Gran molestia entre los vecinos y transeúntes ha causado esta noticia, pues la Municipalidad de Lima anunció la demolición de los baños públicos ubicados en la Plaza 2 de Mayo en el centro de Lima. Al respecto, el municipio indicó que esta medida se debe a que se construirá un estacionamiento de bicicletas y una nueva ciclovía, la misma que se unirá con la que se encuentra en la Avenida Colonial. Esta medida no ha sido bien recibida por el público que transita por el lugar. Va a empeorar la situación, porque los baños es una necesidad pública. Existiendo los baños como están ahora, la gente hace sus necesidades en las calles. Esto debe contemplar bien la Municipalidad antes de tomar una decisión en contra de los baños. ¿Teme que la familia se vea afectada por el mal olor y algún tipo de enfermedad? Claro que sí. Toda esta gente que viene, orina por las calles y hace sus necesidades, la Municipalidad gasta, no sé qué cantidad de dinero, todos los días limpiando. Esas son las consecuencias si quieren eliminar los baños. Tengo 50 años trabajando vendiendo periódicos acá en la plazuela y siempre ha habido baños. Y ahora quieren desaparecer para poner una ciclovía. Está bien que pongan hermosos, pero el baño es necesario. Si en el baño, en este baño entran los mismos de metropolitanos, los trabajadores metropolitanos, los policías, los serenos que andan por acá, la gente que va y viene, viene a la universidad. Según el INEI, Lima tiene 9 millones de habitantes, de los cuales el 46% transita 7 veces a la semana por esta zona de la capital.